Galilea Montijo no tuvo reparo en aceptar que en algún momento sí intentó golpear a Lili Brillante, pues parece que ya se traían ganas. Si la querías golpear, ¿o cómo estuvo? Mira, yo nací en el barrio, me crié en el barrio. Desde chiquita he aprendido a defenderme. Con fama, sin fama, con dinero, sin dinero, me he defendido, me defiendo y siempre me voy a defender. Y yo siempre he dado la cara para decir, esto sí, esto no. Habrá gente que crea y habrá gente que no lo crea. Creo que después de 20 años solamente se le olvidó decir por qué. Que sí fue cierto. Fue real. Sí, fue real. Y se le olvidó decir por qué. Al principio ella venía reporteando, ustedes se acuerdan que venía ella de reportera, Alexis Núñez, Mercedes Fernández. En ese momento le dan la oportunidad, le hacen casting, de estar como conductora. Y empezó a filtrar en aquel tiempo, porque después me puse a pensar, pero ¿por qué fue? ¿Por qué fue 20 años después? ¿Quién se va a acordar de eso? Sabrá Dios. Y dije, claro, ella filtraba todas estas notas en contra mía, que si yo le quitaba el vestuario, que si yo no la dejaba hablar, que si yo salía más tiempo que el de ella, hasta que la productora nos sentó y nos dijo, mire, a ver, ella es la conductora principal, tú estás de co-conductora. Y hay derecho de pisa, niña. Se te está dando la oportunidad de que aprendas. Y creo que ella decía, es que me intimidaba. Pues, que yo me acuerdo, ese día que le reclamé, me decía, ándale, pégame, pero aquí pégame. Y yo me acuerdo que tenía un cuero, que decía, sí, le voy a pegar, le voy a pegar. Porque aparte yo le decía, deja de andar dando esos chismes. Pues, ¿pa' qué, Lili? Me hablas y me dices, oye, inventemos algo. Ah, bueno, no, porque no tiene ni teléfono, no somos amigas, nunca fuimos amigas, la verdad. En el teléfono. O sea, fuimos compañeras mucho tiempo, hasta que ella entendió que sí, efectivamente, era la co-conductora del programa. Hasta que los productores le dijeron, a ver, aquí los que damos órdenes somos nosotros, no es Galilea, aquí la que decide es Mercedes Hernández y yo productor, no es Galilea. Aquí venimos a hacer nuestra chamba. Nunca fuimos amigas, ni somos, ni me interesa, ¿no? Pero, pues, este, ella me dice, todavía dice al final, pero le deseo lo mejor. ¡Ay, qué linda, gracias, Lili! ¡Gracias, Lili! Está escapando de los escándalos, mija. ¡Galili, gracias!